Hola Rojazos, este martes 21 de junio fue presentado como nuevo técnico de Municipal, Antonio Torres Servín. El mexicano será cargo de la dirección técnica de Municipal en la temporada 22-23. Un técnico al que nadie había mencionado y que a muchos nos sorprendió su vinculación al conjunto Escarlata. Comencemos. Antonio Torres Servín inició su carrera como director técnico en los Pumas de México en el año 2012. Su aventura como técnico interino fue corta, ya que debido a los malos resultados fue despedido. Y de ahí para el 2019 el comunicado de Municipal no nos cuenta que fue lo que hizo Torres Servín, pero en el año 2019 llegó al club antiguo AGFC de la Liga Nacional y fue campeón con los aguacateros, siendo ese el último campeonato ganado por el equipo colonial. Además Servín consiguió ser líder de la fase regular, argumentos que despertaron el interés de Municipal y que hoy lo tienen como encargado de este proyecto. Los Rojos ya iniciaron pretemporada el lunes 20 de junio y por eso es importante esta noticia. Por fin se sabe quién será el técnico que busque la Copa 32 y ser protagonistas afuera de nuestras fronteras en el torneo internacional. Es una noticia importante porque será únicamente una semana la que el cuadro rojo sea entrenado por cara sucia. Lamentablemente tras el desplante de Diego Vázquez, Municipal se volvió un barco sin rumbo durante algunos días, en los que como aficionados escarlatas nos sentimos desilusionados y decepcionados del actuar de la directiva. Torres vendrá el próximo viernes a Guatemala junto a su asistente técnico Diego Mesa, mientras que el preparador físico Néstor Ibarra arribará a Guatemala el próximo domingo, por lo que esta semana será vital para que el mexicano junto a su asistente inicie a investigar con qué jugadores se van a topar en Municipal y cómo lograrán hacer un proyecto ganador con el material humano que se posee. Además de pensar en más refuerzos que hagan que Municipal tenga profundidad de plantel en todas las posiciones de la cancha. También hay que mencionar que debido a las circunstancias el profe tendrá que arreglárselas para poner a tope a estos futbolistas previo a la gira por Estados Unidos que si bien es cierto es de pretemporada puede servirle para encontrar un esquema base que le ayude en el resto de la temporada y que como mencioné hace unos momentos la pretemporada en Municipal ya dio inicio por lo que el técnico y su equipo de trabajo llevan una semana de retraso. Hablando netamente de Torres Servín creo que a muy pocos ilusiona su llegada al banquillo de Municipal siento que la decepción con Cardoso fue muy fuerte y viniera el técnico que viniera no nos íbamos a ilusionar como si lo hicimos con ese personaje pero hablando con cabeza fría creo que como nos tocó improvisar Servín es un técnico que ya conoce la liga que fue campeón y que ganó la fase regular algo que Cardoso no supo hacer en ninguno de los dos torneos que estuvo en el país si bien creo que tenemos que ser mesurados con Servín y apoyo totalmente el no ilusionarnos con su llegada también creo que esos méritos son los que hoy lo tienen en Municipal de mi parte no estoy ni emocionado ni decepcionado le daré tiempo al profe para que trabaje y ojalá consiga que los jugadores entiendan su manera de jugar y se acoplen a su idea futbolística que les cambie la mentalidad y por fin nos den una alegría el profe ya habló con la prensa del club y mencionó lo siguiente les leeré el comunicado como tal para los que aún no lo han leído inicia con el titular que es vamos a dejar el alma para que la gente esté contenta este martes 21 de junio se oficializó la contratación del mexicano Juan Antonio Torres Servín quien se ha mostrado entusiasmado por alcanzar importantes éxitos deportivos con el CSD Municipal Torres afirmó que sostuvo una extensa charla con el presidente de la institución Edil Gerardo Día en la que se conocieron, intercambiaron puntos de vista y con facilidad llegaron a acuerdos para su vinculación con el cuadro rojo sé lo que significa municipal, su historia, en primera me dio mucho gusto que se me haya tomado en cuenta asumir esta responsabilidad y ayudar a que el club siga logrando éxitos detalló el nuevo timonel desde el inicio de la conversación el estratega mexicano aseguró que se siente agradecido con el país con el fútbol de Guatemala que le abrió las puertas hace algunos años y ahora comienza una nueva aventura es un sentimiento de alegría, de responsabilidad y de muchas ganas de trabajar para seguir enriqueciendo la historia del club municipal, me siento con mucho gusto y muy agradecido reiteró, el director técnico llegará a Guatemala el próximo viernes por la mañana y afirmó que desde el inicio demostrará su agradecimiento entregándose al 100% trabajando y dándole satisfacciones a la gente Torres ha dado seguimiento al fútbol nacional desde su primera etapa en el país y recuerdo a futbolistas como Moisés Hernández, Renato Sequen y Andy Ruiz con quienes compartió durante su estadía en antigua GFC y ahora lo harán en municipal del club sé que están haciendo algunos ajustes que se quedaron muy cerca de lograr el campeonato con jugadores de gran calidad por lo que se llega a sumar, a poner el sello que uno pretende el conocimiento lo tengo, sé lo difícil que es la liga pero con trabajo y buena armonía de grupo vamos a sacar esto adelante y a darle satisfacciones a la gente, puntualizó El entrenador rojo aseveró que la propuesta de la institución fue atractiva porque es un club que siempre está peleando cosas importantes uno siempre quiere retos y estar en un club donde las aspiraciones son muy altas dijo haciendo referencia a la participación local e internacional que sostendrán los rojos en la temporada 2022-2023 para finalizar el técnico Carmesí se comprometió a dejar el alma para que la afición esté contenta para que vean un buen fútbol y que partido a partido se logren los objetivos concluyó En este caso es en el que más mesurados tenemos que ser recordemos que Cardoso era uno al que le gustaba hablar bonito y en todas sus entrevistas decía que le gustaba mantener la posesión de balón y prometía un fútbol distinto al visto en liga nacional pero que a la hora de la hora no mostraba nada interesante ojalá que eso no pase con Servín y logre mejores éxitos que los que logró con Antigua como pudieron escuchar ya conoce a tres jugadores dentro del plantel y dos de ellos para mí deben de ser titulares indiscutibles ¿será que con la llegada de Torres Servín por fin veremos a Zeken y Andy dominando la media cancha? ojalá que sí son dos jugadores reinteresantes que creo debieron haber tenido más minutos en el torneo pasado pero que como ya sabemos teníamos a un incapacitado en la banca en lo personal creo que la contratación de este técnico no ilusiona a nadie y eso puede que le ayude hasta el mismo Torres Servín al no tener esa presión de que todos están ilusionados puede trabajar para ganarse la aceptación del pueblo rojo él sabe que no es lo mismo dirigir a Antigua que dirigir a Municipal ojalá que le salgan las cosas aquí siempre se le deseará el bien a Municipal independientemente si el proyecto nos ilusiona o no me preocupa el poco material humano con el que podrá contar Municipal a la hora de contratar los fichajes que se han hecho no han sido pedidos por el DT y los que él pida no sabemos si vayan a estar disponibles cuando él venga a Guatemala pero bueno ya sabemos como es este club y siempre le da armas a los técnicos para que se defiendan en dado caso fracasen lo que si me parece estúpido es mantener a cara sucia en el equipo es algo que no me explico Cardoso trajo al profe Dennis como preparador físico Torres Servín trae a Ibarra con que necesidad sigue ese sujeto en Municipal son cosas que no logro entender y que me molestan porque en lugar de sumar restan y restan mucho recordá que te puedes suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones además te invito a dejar tu comentario sobre la contratación de Torres Servín gracias gracias por ver este vídeo te envío un fuerte abrazo adiós